¡Viva la cabosa! ¡Win! ¡Que canta! ¡Que canta! ¡Falcualizo! ¡Falcualizo! ¡Ahora sí! ¡Aquí nos vamos a ir! ¡Aquí nos vamos a ir! ¡Aquí nos vamos a ir! ¡Ven a la veo! ¡Ven a todos! ¡Gracias! ¡Ven a todos! ¡Gracias! ¡Ven a todos! ¡Y la abuelito saludo conmigo! ¡Ven a aquí! ¡Ven a allá! ¡Ven a aquí! ¡Ven a allá! ¡Ven a aquí! ¡Ven a allá! ¡Ven a esta canción! ¡Ven a esta canción para mi gran amor! ¡Ahora tres! ¡O tres! Cuando verte María Y tu triste vida ¡Escóndate la planta! ¡Volveré! ¿Cómo podré vivir? ¡Un año sin por! ¡La carta dice que abrí! ¡El tiempo me matará! ¡Un año no se ha sido de yo! ¡Volveré! ¡Cómo podré vivir! ¡Un año sin por! ¡Un año sin por! ¡Volveré! Gracias por ver el video.